Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos a la mitad de temporada y caos nos enfrentamos a HCAR creo, creo que si, si HCAR y bueno nos tocaba una guerra interesante en esta ocasión amigos nos tocó llevar nuevamente HUD, Quicksilver y Hulkling bueno nuevamente como es de costumbre camino 8 es donde me suelen mandar y teníamos que bajarnos a este galán, la pelea comenzó perfectamente la verdad pero la compliqué horrible amigos, ahorita lo van a ver aquí decido ir por el especial 3 para que vaya yo consiguiendo un poco de bullets la recupero, debí de haber ido directamente con el especial 2 aunque esto no hizo que se complicara, ahorita van a ver que fue lo que se complicó amigos porque fue ganando furias y dejé que cargara el especial 3 ahorita van a ver, ahorita van a ver bueno el chiste que lo derribo, tiene 10 cargas nada más de su harvest tira especial 1, consigue 50 entonces aquí tengo que robarle poder o no dejar que el tire especial de nuevo para que no se complique tanto entonces aquí junto mi especial 2 tiro mi reliquia lo ataco demasiado y con ese especial 2 que le tiré consiguió su especial 3 y me lo tiró instantáneamente yo aquí dije uff vaya liada que me he pegado tío porque me tiró el especial 3 obviamente iba a activar el harvest a pesar de que le dejé entorpecimiento vean nada más afortunadamente yo estaba invisible porque acababa de terminar mi especial 2 por lo tanto me dio tiempo de golpearlo uff y por la pura suerte amigos no la palmamos ahí no morimos de puro milagro amigos porque les digo había tirado mi especial 2 anteriormente y pues logramos detonar lo que son las balas en el kalani bueno después de ese gran susto que nos llevamos ahora nos tocaba bajarnos al dragon man en el siguiente nodo dragon man se beneficia del nodo global por lo tanto tengo que utilizar obviamente un luchador que se beneficie del nodo global de ataque de preferencia para que se nos haga la vida más sencilla y fácil entonces la estrategia aquí era sencillamente dejar la lentitud ir consiguiendo mis cargas de latigazos que luego vi que estaban preguntando en el video anterior que pensaban que los latigazos eran aguijón eléctrico y no los latigazos es una desventaja como tal que cuando tú la activas hace un daño explosivo es como un daño directo cuando se activan entonces entre más latigazos tengas más daño vas a hacer entonces igual combinando tus especiales luego activando los latigazos cuando tienes velocidad de terminal incluso incrementas más el daño aquí no fue necesario ya teníamos bastantes latigazos entonces al final lo bajamos sin problema alguno ese dragon man después de ese pequeño inicio donde la cajeteamos y ahora sí teníamos que potenciarnos nos potenciamos con los potenciadores grandes porque tenía bastantes de sobra gracias a los cristales del listamiento me dieron bastantes por lo tanto dije bueno vamos a utilizarlos y ahora nos tocaba bajarnos al antman del futuro en el nodo del camino 8 en el primer nodo del que realmente antman aquí lo veo un poco innecesario no lo veo como un buen placement pero pues bueno nos lo puso el enemigo conseguimos nuestras dos furias con hulkling y nada más así comenzar 50% de vida perdida para ese antman activó su regeneración pero pues no pasa nada no se va a curar demasiado que digas la verdad y el daño de hulkling es increíble hulkling es básicamente inmune a las habilidades del antman del futuro porque no puede recibir lo que es el daño de drena poderes dado que el hulkling es inmune a esta desventaja como tal y pues bueno hulkling es uno de los mejores counters para él así que por eso lo llevamos era la única pelea que teníamos con hulkling y ahora si teníamos que bajarnos al novo amigos en esta pelea vaya que me encantó perdimos 4 cargas de bullets contra ese galán pero pues no pasa nada aquí dije ok aquí tengo que recuperar unas cuantas porque si le voy a acumular y todavía tengo una pelea a ver que no 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 esta era la última pelea ya me acordé esta era la última pelea de hut entonces aquí dije vamos a jugar con todo entonces no pasa nada si perdemos las balas ya no estaba yo intentando recuperarlas entonces tiré especial 2 nuevamente aquí y nótese que este nova no quiso tirar especiales recuerden que nova consigue poder cada vez que corre hacia ti entonces aquí consiguió su especial 3 y yo así de que no puede ser otra vez otro especial 3 me va a comer tiro mi reliquia y vean uy 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 bendita reliquia amigos tiro un golpe fuerte y pa su casa vieron que increíble a veces es la reliquia amigos que lo hayan agregado a guerras de alianza es super cool wey porque te puede salvar en estas ocasiones por eso luego suelo guardar la reliquia por situaciones como esta y ahora teníamos la pelea contra tormenta x entonces iniciamos con golpe fuerte y por qué decidí utilizar aquí a quicksilver porque en este nodo es antiguamente el nodo 25 ok el nodo 25 cada vez que tu ganas ventajas el enemigo te las va a anular y el va a generar un 75% de una barra de poder es decir que si tiene casi una barra así que tiene esa barra consigue dos barras al instante entonces aquí no queremos que tormenta x nos tire especial 2 ¿por qué? porque los especiales van a ser imbloqueables dado que no tengo ninguna habilidad de mi quicksilver que le permita anular las eficiencias que ella consigue y en este nodo cuando consigue eficiencias todos los especiales se vuelven imbloqueables entonces ustedes saben cuánto daño puede llegar a hacer tormenta x en el nodo bueno con eficiencias entonces si estaba siendo super pasiva esta tormenta x amigos vean cuánto tiempo yo estaba intentando baitear a esta tormenta x hasta que se logró tiro mi especial 2 aquí creo si baitea otra vez el especial el especial 1 que no quería tirarlos amigos en serio no se imaginan la frustración que tenía dentro de la pelea porque dije que está pasando aquí no puede ser posible duplico mis latigazos dado que yo ya estaba dentro de la velocidad terminal ya aquí digo ok creo que ese es el momento para tirar mi especial 1 combino golpe medio débil y medio para poder activar los latigazos al instante aquí lo hago medio débil medio pum entonces ese es uno de las de las mejores habilidades que puedes hacer de quicksilver cuando está en velocidad terminal si tú combinas tu especial 1 cuando ya duplicaste los latigazos por supuesto vas a hacer una explosión con increíble daño o sea el daño se va a multiplicar así es como funcionan las habilidades de él y vean nada más yo intentando baitear especial 1 amigos una locura esta pelea creo que es de las tormentas más pasivas que me han tocado desde que tengo memoria y pues bueno en realidad fue una pelea súper sencilla súper controlada con quicksilver les digo siempre y cuando utilices un luchador que sea inmune a las ventajas te va a ir bien entonces ahora sí teníamos que bajarnos a manthing este manthing está en el nodo de hazard por lo tanto tengo que emplear una estrategia distinta obviamente tratando de dejarlos marchitar para que en caso de que me deje desventajas no reciba yo daño entonces ustedes se van a preguntar Pepe ¿por qué no recibes daño del nodo de hazard? esto se debe a la habilidad del nodo global de ataque cuando tú dejas desventajas al enemigo como marchitar lentitud etcétera etcétera que pues en quicksilver deja demasiadas desventajas no vas a recibir daño alguno de desventajas en daño en el tiempo ya sean pasivas o mejoras normales por eso es que los atacantes del global son increíblemente buenos si no es que los mejores contra todos los luchadores que se benefician del nodo global prácticamente los neutralizan entonces aquí aplicando la misma estrategia ya tengo 16 latigazos no me preocupo por todas esas desventajas que me va a dejar porque no voy a recibir nada de daño entonces aquí tratando de llegar a la velocidad terminal para multiplicar mis latigazos como no puedo derribarlo porque es inmun aturdimiento es más complicado pues estoy tratando de llegar llego a la velocidad terminal ahora si es momento de activar el especial 2 pum dos golpes 26 latigazos los duplico a 52 y ahora listo tirar el especial 1 medio débil medio 54 latigazos amigos no había manera que sobreviviera ese manting 224 mil de daño directo eso es lo increíble de quicksilver les digo ya lo estamos perfeccionando me hace falta todavía un poco más pero ya estamos perfeccionándolo entonces al día siguiente ya en la mañana ya me habían liberado me tocaba originalmente este sasquatch y dije bueno ya me pusieron la pre lucha de magneto blanco este sasquatch está en el nodo de conflictor entonces lo que tienes que hacer dado que yo tengo pre lucha de magneto blanco puedo hacer paradas libremente entonces lo que yo estaba intentando hacer era tratar de conseguir esa lentitud pasiva perdón permanente y como está aquí las ventajas las desventajas de marchitar ya el nodo de conflictor no me interesaba para nada ¿por qué? porque en vez de que él vaya a conseguir poder con el nodo de conflictor lo va a perder así es como funciona esta desventaja de marchitar aquellos usuarios que estén acostumbrados a utilizar a Spider-Man 2099 sabrán a lo que me refiero así es como funcionan estas desventajas entonces es prácticamente como usar un Spider-Man 2099 es increíble tiro mi especial 2 aquí fue error mío porque no había llegado a la velocidad terminal por lo tanto no pude duplicar mis latigazos ese es el problema y ahora sí que llegué yo así de que voy a tener que volver a activar mi especial 2 para poder duplicar mis latigazos porque es un Sasquatch rango 2 amigos entonces tenía que tener cuidado obviamente intercepto porque es más fácil interceptar al Sasquatch cuando tiene su ira de Tanarak por lo tanto ya tengo 35 39 40 latigazos tiro mi especial 2 lo duplico y hace un daño directo ahorita porque pues ya llegué a 80 y pues bueno al final se terminó muriendo 1 minuto 25 segundos esa pelea y ahora nos tocaba Evonimau Evonimau originalmente no tocaba bajárnoslo pero decía ahí que cualquier persona con Quicksilver se lo podía bajar entonces dije ah tengo a Quicksilver tengo buena vida no he gastado tantos objetos pues bueno vamos a empezar mi estrategia aquí amigos era dejarle la lentitud al Evonimau lo más antes posible entonces aquí lo pudimos derribar conseguimos la lentitud permanente y ahora sí ya no nos importa que él nos haga especial 1 que él nos active el fallo por no derribarlo porque vamos a ignorar el fallo gracias a la desventaja de lentitud que le activamos a Evonimau eso sí amigos a veces puedo hacer buenas peleas y a veces puedo hacer malas peleas con el con el Quicksilver y en esta ocasión no hice una muy buena pelea la verdad entonces vieron que me dejó esa degeneración porque hizo doble especial 1 el Evonimau bueno no recibí daño por las porque me beneficio del nodo global entonces como me beneficio pues no recibo daño aquí estaba siendo muy pasivo el Evonimau amigos terminé perdiendo mis 20 latigazos vieron que si no activas especiales no lo duplicas no incrementas el daño los latigazos no hacen tanto daño entonces ese es la única el único problema en este nodo entonces también otra cosa que cabe recalcar que como yo no había no gano ventajas no incrementa el daño del Evonimau tiro mi especial 2 alcancé a conseguir 12 latigazos de vuelta los duplico en 24 ahora si baiteo el especial 2 ni siquiera intento eludirlo porque dije para que para que arriesgarnos intercepto tiro mi especial 1 ahorita con combo de 3 y listo 31 latigazos pum pierde ahora si bastante vida como 40 50% entonces ahorita ya se va a acabar mi velocidad terminal por lo tanto tengo que volver a conseguir ahora bien la desventaja de lentitud entonces aquí estoy intentando derribarlo de nuevo justo espero que se acabe el falter porque ya no tenía lentitud y ahora si tratar de conseguir la velocidad terminal me doy cuenta que esa lentitud está expirando por lo tanto consigo de nuevo la desventaja muy bien aplicada y ahora repetir de nueva cuenta el proceso amigos porque como los primeros 20 latigazos expiraron que vieron que se volvió un poco pasivo el Evonimao pues eso no permitió que me lo pudiera bajar con la con la primera activada de la velocidad terminal por eso es que se complicó un poco más la pelea y tardé demasiado entonces aquí tiro mi especial 1 para incrementar mis cargas llegar lo más pronto posible a la velocidad terminal se activaron mis latigazos y aquí ya no me importa nada más que activar los latigazos cada que pueda porque ya tiene 7% de vida ya no tiene sentido hacer la rotación de especial 2 y duplicarlo especial 1 entonces constantemente me van a ver haciendo combos de 3 ahorita lo van a ver después de estos 11 latigazos que le activé hago un golpe medio débil medio y se van activando entonces aquí creo es esta medio ahí está termino con golpe medio y listo finiquitado ese Evonimao obviamente el daño no fue suficiente o sea muy alto pero fue suficiente para poder bajarlo entonces al final logramos ganar esta guerra amigos regresamos con 11 bajas en esta guerra pero pues afortunadamente para nosotros el enemigo lo hizo peor entonces ganamos esta guerra y pues bueno chavos ahora si que hicimos bastantitas peleas un poquito más de vuelta a lo que solíamos hacer y pues vamos a ver si en la próxima guerra igual nos dan bastantitas peleas ya veremos y pues bueno amigos ya saben que si les gustó este video pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo los estaré viendo hasta la próxima amigos cuídense mucho bye bye